¿Quieren seguir aprendiendo de fotografía? Pues hoy les traigo a un fotógrafo que tiene que lidiar de frente todos los días con la violencia. Y en un país tan violento como Honduras, es mucho trabajo. Con ustedes, sin más preámbulo, mi amigo Emilio Flores. Soy un viajero. Cuenta historias. Transmisor de emociones. Perpetuador de sentimientos, sueños y miradas. Enfocando, recordando, inspirando, formando y enseñando. Aprendiendo y ganando experiencia. Combinando el arte y la ciencia. Perseverando y con mucha paciencia. Soy un maestro y un aprendiz. Soy un fotógrafo. Un jugador. Soy, simplemente, Aron Mojica. Bueno amigos, aquí nos encontramos con un fotógrafo que muchos, aproximadamente creo que el 90% de los hondureños hemos visto una fotografía de él. Con mi amigo Emilio Flores. Pero, él no es muy conocido como la mayoría de fotógrafos. Sus fotos son conocidas, pero él no. Así que hoy les traemos una pequeña entrevista. Sobre qué es la fotografía gráfica. Emilio, mucho gusto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Emilio, todo muy bien. Un placer estar aquí acompañándote. Y muchas gracias por la invitación. Emilio, es de mi tu trabajo y es bastante inspirador. A mí me gusta mucho eso, la fotografía gráfica. Porque transmite las emociones de una manera diferente a lo que puede ser una fotografía de boda, a lo que puede ser un paisaje. La fotografía gráfica te transmite emociones más profundas. ¿Hace cuánto está en la fotografía? Lo que vos te decís, tiene toda la razón. El fotoperiodismo tiene bastante sentimiento. Y da mucho que pensar, o sea, de lo que lo rodea a uno. Y hay personas también que no lo observan como nosotros. Nosotros tenemos que hacer la fotografía para que esa persona la pueda ver. Me puse la pregunta, ¿hace cuánto estás en fotografía? Ah, disculpame la pregunta. No te preocupes, no te preocupes. Ahí evitas esto. Es parte de... Sí, bueno, me dedico a la fotografía hace 10 años. ¿10 años? ¿Cómo empezaste? Empecé gracias a un muy buen amigo. Él se llama Ariste Aceituno. Antes de hacer fotografía, yo fabricaba muebles de cocina. Lo instalaba también. Entonces, así como es de chiquito este mundo, conocí a esta persona, Ariste Aceituno. Es el dueño de hondudero.com. Yo lo conocí a él y le dije que quería dejar de hacer lo que estaba haciendo. Y que me enseñara a vender publicidad. Te lo voy a decir así con las palabras que él me dijo. Y vos qué puta sabes de fotografía. Eh, perdón, de marketing. ¿Qué puta sabes de marketing? Me dijo él. Entonces le digo, pucha man. Le digo, entonces, enseñame a hacer fotografía. Bien y me dijo, sí, tenés razón en eso, en eso sí te puedo ayudar. Te voy a pagar un curso. Él me pagó el curso de fotografía. ¿Dónde sacaste tu curso? Lo saqué con el maestro Juan Pablo Martel. Martel. Sabes que todos los que he entrevistado han sido alumnos de Martel. El finado de Martel. O sea que literalmente te puteaba. Me puteaba, sí, me puteaba. Martel me puteaba. Martel es parte de cáncer. Sí. Es de los primeros maestros, fotógrafos de Honduras. Correcto, era un cartógrafo. Él como que hizo... Sí, él fue el cartógrafo. Sí, sí, el dúo en la Mosquitia. En la Mosquitia. Con todo, dura Martel. Nos contó varias anemputas al Martel. Pero, bueno, ya entrego el equipo, como se dice. Sí, ya está, ya dejó la cámara. Es correcto, sí. Entonces, bueno, después de eso, este señor Garístides me dio empleo. Y así me fui haciendo mis peninos en fotografía. Y después de un año fue que yo pasé a ser parte del equipo gráfico de Diario El Heraldo. Y ahí es donde estoy ahorita. ¿Y en cuánto tiempo llevas en El Heraldo? El Heraldo llevo nueve años. ¿Nueve años? ¿Y te ha tocado hacer fotografía de Nota Roja, fotografía de eventos? ¿Qué te ha tocado hacer? Sí, me ha tocado hacer de todo un poco. Estoy asignado al área social. Me toca andar en eventos sociales, culturales, cosas así. ¿Te toca andar desde lo más elegante a lo más caliente de la ciudad? Sí, correcto, así. Sí, pero me gusta más prensa general. Me gusta más en la calle. Sí, me gusta más. Siento que estoy como más ambientado y más identificado. Bueno, mira, me mandaste varias de tus fotos. Yo había visto tus fotos un poco, pero ahí está a profundizar un poco más. De todas las fotos, esta destaca porque es contrario a todo lo que había visto. Esta foto de la cruz. Háblame un poco de ella. La foto de la cruz, esa la hice en Ojojona. Ojojona, ¿sabes? Que también mucha gente lo hizo. En esa foto de la botella y se inspiran mucho ahí. Pero al contrario de todas las fotos que hice en Ojojona, la tuya se me gusta la cruz. Correcto, y el cielo, correcto. Esa vez yo creo que andaba haciendo un trabajo de... No recuerdo cómo se llama, pero es cuando el pueblo de Ojojona se reúne con otro pueblo y hacen como una danza, es algo religioso. Sí. No recuerdo cómo se llama. Me da el nombre, sabes que eso es muy famoso, muy famoso. Sí, creo que... Ajá, sí, son dos... ¿El huancasco? El huancasco, correcto. Entonces el huancasco lo hicieron de noche. O de tarde, noche, por ahí. Entonces me bajé del carro y miré la foto. Cabal, la luna. Cabal, la luna. Y te voy a hacer la foto. ¿Te enfocaste esto? Sí. En la cruz. Los desenfoques me gustan bastante. Sí. Sí, mi fotografía es con bastante desenfoque. Me gusta, creo que le da un... ¿Cómo te digo? Este... Otro tono a la fotografía. Pero este es el contraste a las demás fotografías. Las otras fotografías que tengo en tu día son totalmente diferentes. Me muestran emociones fuertes. Sí. Me muestran tristeza. Me muestran ira. Sí, así es. Totalmente. Vamos a empezar con... Bueno, esa de la cruz, como te digo, me sorprendió al que buscara una foto tan pacífica. Sí. Totalmente. O sea, esta foto me merece así como que paz, paz interior, armonía. Sí, un poco de armonía. Te voy a ser honesto. Yo para el paisaje no me considero que sea mi fuerte. ¿No es tu fuerte el paisaje? No es mi fuerte, pero sí, o sea, disfruto verlo de otro fotógrafo. Y yo, pucha, que bien. Me gusta, pues, pero no siento que no es mi fuerte. Por ejemplo, esta es otra fotografía. Esta es lo que yo dije. Sí. Este es Emilio. Ah, ese. Esa es mi fotografía. Esta es tu fotografía. Contame acerca de esta foto. Fíjate que esta fotografía la hice en frente a la universidad en una protesta que hicieron. ¿Una de varias? Una de varias, correcto. ¿Es la universidad como la tiene la protesta? Es correcto, pero esta fue de la marcha de la plataforma. Yo me acuerdo que esta gente venía caminando desde el colegio de médicos. Entonces, se fueron caminando por todo el bulevar, las fuerzas armadas, hasta ahí a la universidad. Yo no caminé, yo hasta cierto lado. Porque de ahí dijeron que se había disipado todo. Y de ahí dijeron que estaban en la universidad. Nos regresaban por la universidad y fue donde capté esta fotografía. Esta fotografía, sí, tuve un poquito de paciencia para hacerla. Porque a veces esos manes se meten a rollo porque uno les está haciendo fotografías. ¿Qué te iba a decir? En el profesionismo, yo lo he hecho de manera empírica y a veces profesional. En video, profesional, pero de manera empírica que me he ido. Yo he dicho, quiero grabar esto es historia, voy a grabar un poco. Voy a tomar una foto de esto porque es histórico. Es más, es una vez que yo te he visto por ahí. Sí, sí, recuerdo que me tomaste una fotografía con Mario. ¿Te han gaseado y vos con máscara? Sí. Una pregunta más buena. ¿Te han gaseado alguna vez así sin máscara? Sí, 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 me han gaseado. ¿Te he tocado? Me han toqueado. Me han toqueado, como dicen. Me ha tocado, me ha tocado y sí, una experiencia... No es muy grata que te he tocado. Sí, una experiencia bien heavy. ¿Te han agredido hace alguna vez porque andabas tomando fotos? Solo una vez los manifestantes me agredieron. Bueno, intentaron hacerlo dos veces, sí, dos veces. Y fue cuando estaba con Andu Diario. Ajá. Fue para después ir todo el golpe. Que, pues, estaban bien metidos a rollo con eso de que vos de tu medio y golpís y cosas así. Y no sobre eso, que andabas diciendo que eras infiltrado o cualquier cosa... Eso fue, eso fue ya estando aquí en el Heraldo. Eso fue como en dos años, dos, tres años fue. Esa vez, cuando estaba con Andu Diario, me acuerdo que estoy haciendo una fotografía de que están pintando el bombero que está en el volador Fuyapa. Ajá. Entonces, yo estoy, no tengo mucha experiencia, entonces... ¿De las primeras? Sí, de las primeras, sí, entonces, de ahí veo que me rodean un montón de personas y me querían quitar la cámara y la memoria. Sí, casi nada. Entonces, yo lo que hice es que yo mejor me retiré, me dijo, andate, y me retiré. Después, este, bueno, pasó eso. Después fue cuando mataron a Emo. Ah, ¿aquí por el hospital de la escuela? Correcto, cuando me lo mataron a él, que viene mi jefe, en ese tiempo, la persona que estaba encargada en fotografía, este, me dijo que fuéramos al entierro. Y yo estoy de turno. Y esa persona lo enterraron en, en San Matías, creo que fue, y era de noche. Entonces, cuando, como esa gente, la gente del Heraldo no la quería. Sí. Entonces, pero ni modo. La gente no quiere muchos medios. Sí. Entonces, cuando llego yo ahí, este, yo no quería bajarme, obviamente, o sea, estaba como palo de gallina, pues. Entonces, ahí me meto y me dice un fotógrafo, un colega, me dice, madre, ¿qué estás haciendo acá? Y me dice, madre, me mandaron a mandar acá, pucha, te vale, me dice, quédate conmigo, me dice, madre. Y me quedé con él, pero en una de esas, euforia, estar tomando fotos y cosas así, los dos nos perdimos. Entonces, ahí viene el man y me dice, mira, me dice, no te vayas a mover de acá porque escuché que te quieren matar, me dice, te quieren apuñarle. Entonces, ahí me asusté, pues. Claro. Entonces, después me quedé ahí, enfrente de Mel. Sí, enfrente de Mel, de la, enfrente de la tumba, ahí me quedé. ¿No fue la cosa nada? Sí, yo ahí salí con él. A mí es difícil. Bueno, platicame de esta otra fotografía también. Me gusta mucho ese ambiente nocturno. No sé si es una manifestación. Es una manifestación, eso fue hace poco, fue hace como unos dos meses, creo, o menos tiempo, creo, no sé, unos dos meses, ponerle. Ese fue el día, sí, ese fue el día que declararon culpable a Tony. Que decían que era el carnaval aquí. Ah, sí, correcto. Sí, entonces, ese grupo de personas estaban manifestándose allá por la Centroamérica, en el boulevard, Boulevard Fuerzas Armadas. Ajá. Entonces, estaban protestando, bueno, protestando y celebrando a la vez, ¿verdad? Porque, por lo que había sucedido. Estaban exigiendo la renuncia del presidente actual, con Orlando. Entonces, ahí fue donde tomé esa gráfica, que ellos estaban un poco turbios conmigo también, ¿verdad? Es que, mira, yo, es complicado. Yo, por eso, tengo miedo de ir a tomar fotos a la manifestación, yo me meto así, a ver, pongo a platicar con la gente, y me comunico, pues, un poco, para que sepan quién soy y no vayan ahí a querer lincharme. Sí, sí. Pero, sí saben, pues, que están en contra del presidente, pero hay mucha gente que apoya al presidente. Uno no quiere involucrarse en eso, simplemente quiere ser objetivo. Correcto. Sí, de informar. Informar y documentar un poco de la historia. Sí, sí es. En eso, que empiezan a decir, que capturamos un infiltrado, un muchacho y todo golpeado. Que igual no se han infiltrado, ¿verdad? Sí, es que ese es el miedo de varios fotógrafos que quieren incursionar en esto de la fotografía documental. Fotografía, sí, de reportero gráfico. Que los vayan a agredir o que los vayan a tomar como infiltrados, cosas así. Que te vayan en el equipo, ¿qué es peor? Sí, esta noche, también me agredió la policía. También la policía. Volviendo a la pregunta. Es que yo a la policía a veces hasta le tengo más miedo porque confían más que uno, ¿es cierto? Que también andan haciendo su trabajo y es peligroso que les tomes una foto. Porque piensan después, me dan así, lo entiendo. Correcto. Pero yo no ando con más cara ni nada, pues yo ando ahí. Y me ha pasado que me han tirado copas agrimonas así, porque me han tirado toletazos hacia el aire. Ajá, correcto. Esa vez fue la segunda vez que la policía me agrede. Sí, la primera vez fue en la universidad. Que yo estoy haciendo mi trabajo. Pues la primera vez, estoy haciendo mi trabajo y la policía viene detrás de un muchacho. Muchacho, nada que ver, manifestante. El muchacho tiraba la pinta, más bien de venir de trabajar y cosas así, con su mochila. El típico hondureño sale de trabajar a las cinco de la tarde, saliendo de trabajar a las cinco de la tarde. Entonces la policía lo siguió. Entonces la hipoteca de que a cinco metros de mí, la policía comienza a golpearlo y a ponerle gas lacrimógeno en la cara. Sí, 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 sí. Yo hice mi foto. Claro. Sí, yo hice mi foto. Sí, pero tú vas a estar trabajando. Correcto. Es que es parte, pues. Mi labor es hacer fotos. Es parte de tu labor. No solo es eso, es informar a la gente sobre lo que está pasando. Es correcto. Sí, o sea, es... Eso es. Sí. Entonces de ahí viene ese man y me pregunta que por qué estoy haciendo fotos y es mi trabajo. Y entonces comenzaron a golpearme por la espalda y después él se me viene encima y me quiere quitar la careta, la máscara y solo logró llevarse el filtro y yo salí corriendo. Yo solo levanté mis manos y nos vemos. Es lo mejor. Sí, es lo mejor. Yo le pediría a las autoridades, pues, eso, que tengan un poco de comprensión con los fotógrafos. Los fotógrafos no andamos. Eso. No andamos en cosas malas, pues, nosotros no andamos. Solo andamos trabajando. Sí, nosotros no andamos tratando de que la policía quede mal ni que los manifestantes quede mal. Ahora, si ellos hacen algo malo y uno le está tomando fotos, lo único que va a salir. Es cierto. Sí, uno no está queriendo señalar que este va a estar haciendo alguien o que aquel está haciendo, ¿cómo se llama? Saqueando cosas, ¿no? Simplemente uno toma fotos de lo que ve. Informar. Informar. Yo siempre me quedo al centro de la protesta. Siempre estoy del lado del policía y del lado del protestante, de la protesta. Mira, esta es otra foto fuerte. Este programa para mayores de 18, ¿va? Sí. Sí, ¿por qué? O sea, el periodismo gráfico es para valientes. Contame de esta foto. Esta foto, bueno, me imagino que ya sabes quién es. Sí, Berta Cáceres. Berta Cáceres. Ambientalista reconocida internacionalmente. Sí. Y ya, bueno, ya todo el mundo sabe qué fue lo que pasó con ella, qué fue lo que le hicieron, cosas así. Bueno, esta fotografía, man, la tomé en el Stevie's. Y estaba a la par de un tiburón, de dos tiburones, estaba a la par de dos buenos fotógrafos y... ¿Quiénes estaban ahí, de dos fotógrafos? A la par estaba Delmer Membreño y a mi otro lado, a mi otro par, estaba Orlando Sierra. Sí, con dos grandotes ahí. Bueno, entonces, pero bueno, saqué esta fotografía y con esta fotografía fue portada de un fotolibro, un festival de fotografía documental en San Salvador. Él se llama E-Foto, que por cierto, os saludo porque sí me han ayudado y me han apoyado. Bueno, sí, es lo que te iba a preguntar. La fotografía gráfica en Honduras, ¿cómo la ves? ¿Tiene futuro? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, tiene futuro. Sí, tiene futuro. Por ejemplo, en otros países, esta fotografía tiene premios. Sí. A nivel nacional. Sí, tiene. Pero aquí te premiaron, te han premiado con una fotografía, así decir, a nivel nacional, querían. ¿Hay alguna entidad que se esté encargando de destacar a los fotógrafos gráficos? Fíjate, hermano, que no estoy muy al tanto de que una entidad esté pendiente de la fotografía de uno, ¿verdad? Sí, hay premios, o sea, el Congreso da un premio, pero yo creo que es por trayectoria, no es por una foto que vos hayas tomado. La alcaldía también, bueno, creo que la alcaldía ya tiene varios añitos que no da el premio ese. Pero es por desempeño, no es por una fotografía. Por una fotografía que esa fotografía merece. Sí, no, no, nada que ver. ¿Está por pre, por así decirlo? No, no hay. No, 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 hay solo los concursos que uno busca y las manda. Yo tuve la oportunidad. Pero a nivel internacional. A nivel internacional. Yo tuve la oportunidad con esa gente de Latitudes y el Esfoto de estar con esta fotografía en la portada de su libro. Pero creo que ese libro es del 2016, creo. El 2016. Y bueno, esa noche también fue un poquito turbia porque todo el mundo quería hacerle fotos a ella. Claro. Sí. Y cuando crea un icono así, imagino que es tan fuerte. Sí. Contame esta, es un retrato. Es un retrato. Un poquito mayor. Sí. Un poquito como te digo, también está, no es lo que estoy acostumbrado a ver de tus fotos, pero es interesante contar. Sí, creo que un reportero gráfico, bueno, fotógrafo, vamos a manejarlo así, tiene que hacerle todo. Claro. Y tiene que ser observador, no mirar, observar. Y tener paciencia también de hacer una buena fotografía, ya sea de protestas, sucesos, lo que sea. También, dice, al lado como sentimental, pues al lado humano. Claro, el lado humano de la foto. Sí, el lado humano. Esta fotografía de esta señora la tomé en Santa Rosa de Copán. La señora tenía unos ojos bien bonitos. Y bueno, entonces tuve la paciencia de estar ahí porque la señora estaba de espalda. No, estaba de frente, pero cuando... ¿Tú le hiciste furtiva? Sí. ¿No? ¿Qué le hiciste a ella? No, no, mis fotografías todas son sin pedir permiso, sin nada. Me gusta la fotografía, no posada. Entonces yo estuve con la señora... ¿Eso te ha tenido problemas, me imagino o no? No, fíjate, no, no, no. ¿Es una salida gente que si no lo pueden hacer de tomar una foto, a ver, tira algunas miradas? No, no, fíjate, yo gracias a Dios, no. Porque yo siempre les salgo con esa onda, de decir, no, tranquila, que no duele. No duele. Bueno, entonces esta fotografía ahí la tomé y la señora cuando me mira con la cámara, me acuerdo que está comiendo así un mango, en una banca. Entonces la señora cuando me mira que yo con la cámara se da la vuelta y no me quiere ver la cara. Entonces yo, esta señora tiene que voltear a ver, a ver si yo estoy ahí. A curiosear, a curiosear, entonces ahí estuve, mi hermano, estuve como unos, unos cinco minutos creo que estuve esperando, yo así, esperando. Y ahí cuando ya me volví a ver, tomé la foto. ¿Aprovechaste? Se aproveché. ¿Esta foto, contame? Esta fotografía fue tomada en San Buenaventura. ¿Aquí por lo que pongas? Sí, correcto. Sí, correcto. Andábamos haciendo un primer plano con un compañero. Y en esa, no hay hagamos qué hacer, porque San Buenaventura en ese tiempo, en ese día, en esa tarde estaba palmado. No había nada. No había nada. Yo pucha, lo que hagamos fotos de ambiente, de las calles, cosas así. Entonces, un señor en una alcaldía, creo que fue. Sí, creo que sí fue, no recuerdo muy bien. Para recordar, soy malo, hermano. Sí, sí tengo mala memoria. ¿Exactamente dónde están esos? Sí, es en el río, una... Es como un río que está en un terreno de un señor ahí. El señor don dio permiso y hay unas pozas. Ah. Me dice, yo aquí tengo que tirarme, me dice, él es mi compañero. Aquí tengo que tirarme, me dice, dale, tírate, yo te hago la foto. Le digo, porque también me va a servir con el reportaje. Entonces, cuando ya el man se tira, yo vi la luz así, y digo, pucha, qué bonita es esta foto. Entonces, ahí la tomé. Genial. Y hay varias fotos también con él, se tira, nadando, pero sí, es la que más me gusta. Ah, sí tengo las secuencias, pero ahorita no. Bien. Otra foto bastante fuerte. Sí. Sí, el mensaje que te transmito, o sea, es bien pesado. Contame de ella. Esta fotografía fue tomada en... En Brisa de Oriente. Brisa de Oriente, creo que se llama ahí, carretera Danly. Ahí, el lugar es un centro comunal de la colonia. Este cipote lo estaban velando, entonces llegaron unos sicarios y comenzaron a hacer una tirazón en el funeral. No sé si, no recuerdo si... ¿En las noticias? Sí, sí, sí. No recuerdo si hubieron muertos, pero si hubieron heridos. Y entonces, de ahí, la señora se quedó sola. Creo que después llegaron los mitrales a cuidar el funeral del niño, si no me equivoco. Sí, llegó la policía. Llegó la policía, llegó la policía. Entonces, ahí está sola la señora en el centro comunal. Creo que nadie quería acompañarla por miedo a que llegaran a hacer otra balacera. Es uno de los temas fuertes en Honduras que, por debajo, se toca vivir a diario. No es una historia aislada, pues, es algo que aquí se vive... Ahí tengo, pues, ya, lastimosamente no pude darte más fotos de la secuencia de eso. Yo publiqué en mi cuenta en Instagram varias fotos de eso. Voy a tratar de dibujar los mitrales para ponerlas más, para dar el seguimiento de la historia. Sí. Lo importante es que esta fotografía está bien completa porque te cuento una historia en una sola fotografía. En una foto de la fotografía, correcto. Ah, eso es de fotografía urbana. Contarme de eso un poco. Esto fue aquí cerca. Ajá. ¿Por dónde es esta? ¿En el estadio? No, aquí cerca. Este es Bigos. Ah, ¿aquí en la esquina? Sí, donde está el edificio de parqueo. Creo que es el edificio de parqueo, creo. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy saliendo de un hotel de aquí. Ajá. Ahí voy en el busito del periódico. Entonces a lo largo yo la veo que va caminando y me voy fijando en ellas que están comiendo. Entonces ahí hice el contraste. Yo creo que todo lo que lleva ahí es basura. Sí, son botellas recicladas. Sí, no sé, botellas, basura, no sé. Sí, es un contraste socioeconómico. Ah, correcto. O sea, ¿y ella es mujer también? Es una señora, es una señora indigente. ¿Son dos muchachas? Son dos muchachas que están comiendo. Sí, y me gustó el contraste, pues, la necesidad de ella con la calidad de vida que tiene ella, porque ya están comiendo. Claro. Y no sé, a veces uno se pone a pensar, ¿habrá comido esta señora? Sí. Sí, algo bien duro, pues. Sí, hombre. Sí, y si ya comió, pues, era que iba a comer más tarde, no sé. Claro, es un tema bien fuerte, pues, la igualdad en el país. Es correcto, esa es la palabra desigualdad. Esta es otra fotografía, contármese, mira una familia. Esa es una familia. Esa es una familia en el... es un botadero, creo. No, no es botadero, no, no. Pero sí, ese es en el Chile. Ajá, ajá. Este es subiendo el Chile y aquí va la calle que conecta con la calle que va hacia la laguna. Entonces aquí hay como un pequeño barranco, un abismo, algo así. Ajá. Esa tarde yo estoy haciendo una foto de un suceso, ahí fueron a botar un cuerpo, bueno, también botan cuerpos ahí, ajá, ajá, sí, para variar. Entonces estábamos esperando que sacaran un encostalado que estaba en la parte baja del abismo ese. Entonces ellas estaban atrás de mí, estaban viendo. Entonces yo me volteé y las mire y fue algo curioso, me gustó este encuadre. Y que ellas estaban viviendo ahí. Y si vos piensas en la fotografía son cinco personas. Sí, una familia. Sí, una familia viviendo en esas condiciones. Es una covacha de plásticos y cartones y no sé qué más, pues, en condiciones que no son las adecuadas para un niño o para un... Bueno, para un ser humano, pues. Sí, porque olvidate, es súper difícil. Sí, a veces como fotógrafos esa es la parte que yo te hablaba antes de la entrevista. ¿Cómo nos afecta y cómo afectamos a esas personas nosotros con la fotografía? Es un tema bien. Porque no podemos hacer algo, pero no podemos hacer mucho. Es correcto. A veces, como te lo dije cuando me hiciste esa pregunta, cuando estoy trabajando me salgo de todo. Claro. Yo estoy haciendo mi trabajo. Acabo de sacar buenas imágenes. Es correcto. Estoy tratando de sacar imágenes. Pero ya cuando estoy ya en mi reto libre, civil, como se dice. Y así ya como que afecta un poco, como que uno ya cala un poco. Y como vos decís, a veces uno puede hacer poco o mucho con una fotografía. Porque sí, ya me ha tocado, pues, que yo he hecho una fotografía y tal vez a esa persona le va bien, le ayudan cosas así. Antes que yo hice, esta es una foto ya más encuadrada, más contraste, miramos el contraste de la paz del cielo, como el contraste de acá de un desorden. Un incendio. Un incendio. Un incendio. Ah, cuéntame, ese incendio yo no vi de lejos, creo. Es el incendio del mercado. Del incendio del mercado. Es el incendio del mercado. Este... Esta fotografía la tomé un día después del incendio. Mira como van las cosas, ¿va? Un día es el día, a ver... El día anterior al incendio se quemó el centro penal de Comayagua. Ah, sí, es cierto. Ajá, entonces el cedí... Y me tocó ir allá también. Y me tocó ir allá. Hijo, escucha, ya se estuvo más fuerte. Sí, no, no, o sea, se quemó el centro penal, el día siguiente fui yo. Ah, ya había pasado. Ya había pasado. Entonces, ese día que estoy en Comayagua está quemando el mercado, ¿sí? Sí, ahí había pasado, ¿verdad? Ah, correcto, sí. Días después, cubrirlo en ese año. Y... Eso fue en la madrugada. Sí, se mira la luna. Se mira la luna ahí. Se mira un poco de luz. Sí, entonces ahí pude hacer esa fotografía y otras ahí que te incluí en el... Bueno, fotografía. Esa es otra. Esa es San Miguel. Ah, correcto. Esa es San Miguel. Sí, el culio de San Miguel y, como ves, el detalle de la madrugada. La luna, la luna, la luna, la pena. Ajá. La calidad de esta foto. Cuando subí esta foto me preguntaron que si es que era algún campo de batalla o cosas así. Sí, me parece como Iracas, sí. Ah, correcto, sí. Fue una experiencia muy buena, pues. Era de los primeros coberturas así fuertes aquí en el Heraldo. Como ves, creo que este es otro del incendio. Este es otro del incendio. A contraluz. A contraluz, correcto. Ah, lo hubiste metido entre los escombros ahí. Entre los escombros. Oye, ¿y la gente qué te decía cuando te miraba ahí? No, la gente no decía nada. La gente solo estaba metida en su rollo. Y... Dijeron el mío. Sí. O sea, la gente estaba tan metida en su rollo que no se percataba que yo estaba ahí. Mucha calidad. Sí. Ahí hubo perdidas millonarias. Ah, sí. Vamos a ver. Otra foto. Esta foto me llamó bastante la atención. Es un reflejo. Es un reflejo en el agua. Esta fotografía la tomé arriba en el latido. Por la posta. Vos sabés que ahorita está... ¿Esa fue la misma sensación por la escasez de agua? Ah, correcto. No. Es por la construcción de... Es de la ciudad que está aquí, por el chimbo. Es por el chimbo. Sí, entonces los pobladores... Pero esto es a base de la escasez del agua, porque últimamente estamos... Sí, entonces la gente está metida en ruedas ahí que están cortándole los árboles y cosas así que se parte de la tigra. Sí. Entonces la gente... Es por la zona de amortiguamiento, estaban diciendo. Ajá, entonces la gente está diciendo que quería cuidar sus árboles por el agua. Entonces me llamó la atención la señora que está tomando agua y están pidiendo por el agua. Están luchando por el agua, por decir, la protección del medio ambiente y cosas así. Entonces me llamó la atención y ahí hice la fotografía así. Es una historia, una foto. Sí, ahí está. Este es el tema más fuerte creo que se trata y es sensible a nivel nacional porque creo que el noventa... No, un 70% de las familias hondureñas han pasado por una situación de sicariato. O por amenaza o por... Extorsión, cosas así. Sí, sí. Sí. Entonces es un tema bien sensible a nivel de nuestro país y por desgracia pues como fotógrafo te toca estar ahí. Sí, me toca estar ahí en esas situaciones. Y yo creo que no es que me afecta cosas así pero sí me siento menos sensible. Yo puedo hacer una fotografía de una persona muerta y... normal. Ahora, ¿crees que esto influye a nivel cultural en nuestra sociedad? Por ejemplo, en los periódicos, en las noticias miramos fotos así. ¿Y eso insensibiliza al televidente, al lector, al último lector? Sí, yo creo que el país está insensibilizado por tanta sangre que mira en los medios de comunicación. Ahorita, bueno, hay una censura y los periódicos ya ahora sacan menos sangre. No sé si has notado eso vos, que ahora es lo que hace. Yo dejé de ver periódicos hace aproximadamente unos dos, tres años cuando se hizo demasiado fuerte porque todo era negativo, todo era negativo. Me sentía cargado. Como fotógrafo visual me siento que las imágenes me invaden demasiado. Pues yo te conté previo a la entrevista que yo dejé de hacer notar roja por eso porque sentía que eso me invadía la mente. Pues yo me mentalizaba demasiado en ver a una persona muerta, me vinculaba demasiado a las imágenes. Ajá, no, en mi caso no. La noche normal estaba de turno, no me acuerdo. Entonces fui a hacer, me mandaron ahí a la montañita, fui a hacer esta fotografía y yo miré que la luz de los carros me daba. Entonces voy a hacer fotos, voy a hacer fotos buenas de este man, fotos así diferentes, sin flash. Y le hice varias fotos, le hice al man. Al día siguiente me llama un amigo y me dice, fíjate que encontraron a Mario muerto arriba en la montañita. Y pucha, me sentí mal, me caló. Porque sí, este es un man que era, éramos muy amigos, pues. Claro, y vos le hiciste la foto y vos no sabías. No sabía que él era, pues, no sabía que él era. Y sí me tocó. Es una de las fotografías más fuertes que he tomado, pues. Sí. A un amigo. A la gente que está vendiendo la parte gráfica, ¿qué les consejarías a los nuevos que están empezando en periódicos? O quieren empezar una carrera como fotógrafo gráfico. Consejo que se hayan abiertos las sugerencias. Que no se endiosen rápido, que no se crean que son los padres del mundo. Sí, o sea, que le devuelvan la nube a Goku. Y educar la vista también, o sea, meterse a ver fotografías documentales, cosas así, pues. Inspirarse. Inspirarse. Uno en este medio tiene que ser lo más humilde que pueda. Si tienen sus logros, pues, qué bueno, por ellos. Pero siempre con la humildad enfrente, pues. Porque esas son las que abren las puertas. Ya, la última pregunta que te hago. No, tranquilo. ¿Cuál fue? Aquí puedo estar hasta mañana. El peor error que tuviste para que lo quiten los demás, la peor cagada que tuviste pensando en fotografía. Yo creo que a todos nos pasa. Una vez yo llegué sin batería. ¿Sin batería llegaste a un evento? Mira, yo llegué sin batería, suerte que andaba a dos cámaras. No fue un evento, o sea, nada, por decirlo, fue un suceso. Cuando yo me bajo con las dos cámaras, así, tranquilo, voy a hacer una foto con el Zoom. ¡Bam! Y la batería. ¿En la oficina? Sí, en la oficina. Entonces, suerte andaba la otra y con la otra hice el trabajo. Ah, bueno. Pero he tenido varios, he tenido demasiados que no me acuerdo. A todos nos ha pasado. Es que relajo de errores que he tenido, pues. Porque en este año sí todos tenemos errores, pues. Claro. Todos tenemos errores. Emilio, muchas gracias, hombre. Espero que te haya gustado el cafecito. No, no, es muy bueno. Tú me has compartido. Ha sido un honor para mí. Ver tus fotografías, tu trabajo. Sí. Importante. Hombre, muchas gracias. Y también, sí, gracias por la invitación a la entrevista. Fue muy buena. ¿Y tú no estás viendo tu video? Ah, esa onda. Esa onda. Esa onda, ¿no? Muchas gracias, oíste. Seguimos platicando nosotros. Sí, cheque. Y por cierto, no olviden suscribirse a mi canal. Simplemente, arro Mójica en YouTube. También en Facebook. Pueden encontrarme como Mójica Foto Studio. Y en Instagram como Royal Wedding Photography. Chao, chao. Chao.